La rica cultura indígena de México genera muchos proyectos ecoturísticos que gracias al apoyo de la CDI se vuelven productivos y exitosos. Sin tener que salir de sus comunidades ni abandonar sus tradiciones, estos pueblos originarios se encuentran un modo de vida sustentable y de calidad. Ven a disfrutar de todo lo que el Parque Colberto tiene para ti. Refrescate en el balneario, pasea por el Gran Cañón, practica la tirolesa, el rapel y vive una experiencia diferente en la caminata nocturna. Parque Colberto, atrévete a vivir la experiencia. La CDI, entiende y atiende para servir a los pueblos indígenas.